mis amigos hoy les traigo una recomendación 10 de 10 para comprar cosas en el salvador las tiendas chinas están con todo aquí en el salvador así que nos hemos venido a chinamall así que acompañen bueno vamos a comenzar este recorrido en esta nueva tienda china y por eso me ha venido con la bichita porque va a elegir algunas cositas para el hogar vamos lo primero va lo primero la sexta vamos a ver y de entradita lo que puede encontrar es las colitas china mirada variedad de accesorios para el cabello culitos chonguitas de 50 centavos milán 75 y el paquetito baja el paquete de 6 de 10 de 10 de 10 bolitas vamos a ir viendo ahí vamos a ver si hacemos un presupuesto porque necesitamos unas cositas para la casa así con más que todo para la cocina vamos haciendo un presupuesto para ver si que podemos comprar con 10 dolaritos en una en una tiendita estaba así es vamos a ver qué tantas cosas bonitas podemos encontrar acá y de esta tienda peines todo tipo de peines redondo cuadrado ovalado delgaditos un dólar un dólar los peinitos aquí lo que agarraste es 323 25 están estos otros peinitos decorativos dos dólares dos dólares de entrada mis amigos como ustedes ya saben que las mujeres son las que más gastan más entonces de entradas hay cosas para mujeres verdad que son muy bonitas 2 dólares los 50 los peinitos también vamos a seguir caminando bien ropa para nada mira cuánto vale una camisita de esa camiseta de 11 dólares sí también hay pijamas que andan en 650 batas vayas calzonetas chores netas para hombres 6 dólares para hombres para mujeres para hombres aquí es para decoración vamos decoración de jardines es césped artificial para aquellos que les gusta andar decorando le gusta la pared del jardín o muchas veces los ponen en la pared del baño también para darle un toque diferente las macetas miren que estaban para las 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 maceteras poner la tablita las maceteras en los precios 4 dólares yo aquí me fui choco porque a mí me gusta mucho decorar con papel tapiz en casa entonces pensé que eran papeles tapiz pero estos son como mantelitos son como centros de mesa y dos dólares el metro el metro y hay diseño bonito por ejemplo este para la mesita a usted que le gustan las señoras que le gustan dar cómo se llama poniendo como los mantelitos ahí la verdad que está bien porque ya lo pone en la mesa ya no ya no es sucia sino que ya sólo corta el metro y va vamos bien los diseños bonitos amigos pensé que era papel tapiz mi amigo pero a mí me gusta decorar por ejemplo hay parte de la casa que las hemos decorado con papel tapiz mira aquí llegamos ya mi parte favorita para echarnos el café aquí están las buenas estas tasas las tenemos que encontrar una tasa enorme una tasa grande en este con el como diseño no está como por hacia el diseño pero de adentro no 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 tiene eso pero afuera si fuera así que vale 250 y me gusta a mí porque no puede escoger la tasa que quiere algo que siempre hacen las personas no sé por qué y cuando van a algún amigo secreto alguna cosa porque regalan taza porque sé porque harán eso porque es más económico si no sé por qué a mí no a mí no me desagrada que me regalen porque yo sí las ocupo pero habrán quienes que tal vez no no las ocupan vaya que hay otra área ya donde podemos encontrar mochilas 11 dólares vaya para los que ya se va a acabar el año escolar pero ya comienza el otro año a mi escolar así entonces se vuelve a comprar mochila nueva pues porque arruina la que tienen 11 dólares y éstas cuestan 17 ya las negritas por este tema más bonita más yo me voy a ver a la comida para usted que a 453 de los los como el topper y trae las dos cubiertos los cubiertos y todo por las tardes de la noche para los niños llevan su comidera y para que lleven su agüita o su refresco y que hay más mochilita hay bastantes estilos de mochila pues ya sea para los hipotes para la para allá grande de todo mirar esta noche hay que bonita a la noche que le gusta andar con con mochilita chile está estado está bastante amplia y esta cuesta 16 dólares hay que la verdad desde 11 dólares hasta los 16 17 dólares los diferentes estilos de de mochilita miren mismo está tan bonita también es uno de mis colores favoritos el café el cafecito va a que encontramos miren cortinas para la casa diferentes colores me gustan los colores en aquí 12 horas las cortinas tan grandes y se ven muy bonitas y aquí a los diferentes estilos para para colgar las las cortinas para que llegamos a otra área donde se puede encontrar cositas ya para para el baño manguerita 275 esta manterita y así quiere otra ya para la ducha cuesta 5 dólares hay bastante mismo y esto que es para jabón esto para los pies de dientes con una patita de perro vaya aquí llegamos a otra área ya donde está la área que a mí me gusta también ya como maestro a michi ya todo un señor de la área de la cocina miren que hay coladores peladores para los peladores por ejemplo están a dos dólares los coladores también están a dos cincuenta las cacerolas las cacerolas por ejemplo esta está en ocho cincuenta miren están estas otras que cuestan ocho setenta y cinco está para poner los frijolitos para hacer el arrocito están los de cubiertos ocho dólares si usted se va a pasar de nuevo así como nosotros que nos acabamos de rejuntar y de dónde para aquellos que van comenzando a mí sí y se van como se llama a rejuntando como le llaman pueden venir a comprar aquí y comprar barato vayan bien en la gran tabla para picar para picar esa cuesta cuánto 11 dólares 11 después de su tabla de la michi control coladores estas son como para papas son para sacar bueno yo lo utilizaría para sacar las papas fritas y que se escurra bien el aceite y ese cuesta este cuesta cuatro dólares cuatro va que más encontrarse ahorita todavía seguimos sólo con un artículo miren que pero los detallitos de regalos bien como les decía que en un buen lugar para los que están jugando como amigos secretos esto ya se viene la temporada para jugar amigos jugó usted o no amigos que también que puede comprar que está bonito por ejemplo este cuesta 250 una pesterita está también pero los que andan buscando regalitos aquí están perfectos vamos a ver qué más podemos encontrar a no aquí es para los que están enamorados que andan buscando regalar los peluchos vaya mi chico siempre yo nunca te regalaba un peluche pero te gustaría vos que alguien te regalara un peluche así grandote o preferís que te regalen otra cosita prefiero ropa o zapatos gustosa esta muchacha este ganso le voy a regalar este más amiguita y gracias como que gracias como no le gusta no hay quienes que no les gustan los los peluches ni la rosa más si hay personas que bueno hay mujeres que no le gustan esos detalles de que le regalen un ramo de rosas que le lleven un peluche o incluso los chocolates yo me quedaría con los chocolates nada más así que ustedes de los que regalan peluches comenten aquí también porque aquí hay variedades de peluches económicos y así usted quiere pues aprenderla con un peluche de estos grandes ya 24 pesos yo me acuerdo que antes en en las tiendas así famosas del salvador vendían los peluches grandotes pero claro claro la verdad que sí era un regalo caro dar uno de esos peluchos aquí están los juguetes también para los niños ya para los que les gusta andar jugando ya cuando los tienen ya no los queremos juegan un ratito con ellos y de ahí se aburren y quieren otra cosa para jugar si los niños son bien especiales que quieren un juguete y ya cuando ya pues ya lo tienen ya se cuesta 10 dólares hay variedad de regalitos la verdad un set de estiche a vos que te gusta esa y este es de picacho de los pokémon miren acabo de encontrar algo para el chat o mí crees que dormir dormirá bien ahí está bonito sólo que no veo qué precio tiene ese pero está súper bonita para que duerma el chatillo 14 dólares va aquí llegamos a otra área que es de que la michele a gustar que es la área de la ropa para chica mire máxima más formal muchos estilos de blusas la verdad de verdad que hay variedad de cosas acá 8 dólares y la llenita vez para las que le gusta andar con las llenitas mira qué divertidas 4 50 va a mirar que esta bolsa que estamos súper a mí me gustan es también a ver de mí que están súper bonitas qué bonitas ay mira esta cuesta 7 dólares estas están bonitas bien bonitas vaya ahí está el estreno vaya voy a salir con el estreno mira qué linda ay esa se parece a vos mira se parece a la mitad y vamos a cuando está comiendo qué decir se parece o no se parece en lo tierno sí vaya padre sirve cuando vaya a francia le trae una camisa de esta viene aquí se le olvidó por comprarla se la viene a comprar aquí le dice ya te la compré en francia buen truco buen truco buen truco buen truco para mí si sigue viendo estilo esa está chula mira de gatito de gatito pero esta grande siento yo grande es más como tipo camisón digo yo jajaja pero está bonito el gatito pero está bonito el gatito y variedad de estilos mini mini la patita Daisy sí de tu época jajaja 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 mire y la micha que le gustan los carterones ve ay aquí te están 19 dólares este carterón ahí está ahí está ahí está bonita está bonita pero esta es xs yo no soy xs ya pasó de esa ya pasé de esa talla de la xs ya pasó a la l la micha no es salsa ahorita bien no se encuentra el estreno para el 24 yo me tengo que ir de aquí porque hay el pantalón con el estreno la verdad que están súper bonitas a los que les gustan los los pantalones así de lonita esa por ejemplo que cuesta este cuesta 15 dólares 15 dólares ay está bien este es talla 7 ¿entras o no entras? talla no talla 9 hemos visto varias cositas ahí interesantes ustedes ya las vieron en el video hay cosas para el hogar herramientas ropa para las mujeres cartera ropa interior camisa champú varias de cosas la micha sigue buscando por acá ahorita encontré otra de mis áreas favoritas las carteras voy a buscar una cartera no sabes que necesito una billetera y la vi por acá también mira abajo están unas carteras bonitas también si esta esta elegante elegante y cuesta 24 dólares 24 dólares como ven los precios yo siento que son precios buenos en comparación a diferentes como se llama almacenes donde podemos comprar este tipo de productos también así que vamos en busca de la pistera de la micha y vamos a ver si encuentran una bonita miren la micha es la más feliz aquí en comprando porque dice que se va a llevar una una subcarta una billetera una billetera ajá porque carteras son las otras va carteras la la estas son billeteras billeteras esta bonita y esta hay de tantas que hay que no se ni cual escoger porque también hay grandes vale cual va a escoger a ver tiene que escoger una vamos a ver espérate vamos a ver esta no esta pequeña vamos a escoger porque ando cartera pequeña cual le gusta más ustedes la rosa o la marrón vos cual la marrón si ustedes pensaban que para los hombres no había nada en esta tienda pues miren hemos llegado a la área de las herramientas siempre es necesario tener un hombre tiene que tener herramientas en la casa comenta me hay las mujeres porque siempre es necesario que es que la mujer es que mi amor arreglame tal cosa no sé que ya a veces los hombres no tenemos herramientas pues aquí hay herramientas vamos a ver miren que podemos encontrar hay cuchillas hay diferentes herramientas tenazas alicates desarmadores pequeños desde uno veinticinco mes así que está barato porque usted se puede venir aquí y si la mujer le pidió que le arreglara algo que éste no tiene herramientas se puede venir a comprar unas herramientas miren las llaves que estas son necesarias yo necesito una prácticamente para ahí asegurar bien las tuercas que están en la batería del carro así que creo que me voy a llevar una 10 porque aquí usted puede encontrar de todo mismo si usted anda emprendiendo de aquellos que les gusta trabajar y anda buscando armarse ahí de sus herramientas de trabajo pues aquí podemos encontrar varias herramientas para que vean que también los hombres tienen un espacio la mayoría de cosas si son para el hogar para las mujeres ropa que cosas de belleza y cosas así pero también hay una área especial para nosotros los caballeros aquí está llave para los que en diciembre nos gusta pintar la casita aquí hay rodillos vamos a pintar la casa a la mitad qué color va a querer que te pinte la casa este año seguro que vas a dejar que elige el color vamos a ver un rosa pastel puchica rosa pastel quieren ver la casa rosa pastel mi amigo y que la esté pintando Ulises coméntenme ahí viene 250 cuesta el rodillo que con el rodillo dependiendo así es más y como se puede decir repellar la pared es más fácil pintar pero hay diferentes cosas también lentes de protección que estos que son como para cuando estás haciéndole esmerilva y crees y cómo se llama está protegido protegido los ojos muchas personas que trabajan aquí en el salvador no ocupan cosas de protección pero quizás porque no encuentran a dónde comprarlas pero aquí hay un lugar donde se puede comprar mira aquí están los niveles también hay diferentes cosas hay bastantes cosas así que vamos a ver qué más podemos encontrar hay diferentes herramientas para que usted también como hombre en la casa como hombre trabajador se venga a dar gusto a comprar estas cosas chinas miren aquí encontramos estos adornos muy bonitos me gusta este tipo de como de adornos para los centros de mesa así para ponerlo en la sala me gusta mucho el diseño de estos arreglos nueve dólares están fuera de lo común bien bien fino cuando te vayas a su casa y llegue a la casa de lice bloques de puz y que es feliz anda con todas tres diferentes aquí bien este vale 250 también muy bonito por si usted quiere decorar su casita la tiene aquí alquilar y para las aplicaciones y quiere que se vea bonita y elegante pues hay también opciones para que usted se venga a ver qué puede comprar para decorar su casita para mí en la mecha encontró una 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 rey lo ha ido un adorno igual que su camisa con las manitas miren aquí la mecha se encuentra en su salsa ahorita la sombra va la sombra miren así que si usted quiere ver si la meche compró o no compró que te vayan a ver ahí al canal así es aparezco como michi make up blog así que vayan a ver si compré o no compré las diferentes hombres bueno que ustedes se pongan guapas y si hay variedad de sombras y déjenme decirles que están a muy buen precio desde cinco dólares ocho dólares están aquí 350 350 mil y variedad de colores vaya ya compramos vale la pena o no hay sus comentarios de amistad vale la pena no hay de todo eso si encontramos cosas para el hogar encontramos cosas para la mujer encontramos cosas para los hombres una área de herramientas cosas de carros cosas para perros de todo aquí en cómo se llama china mola así que hay varias opciones para que usted se venga a disfrutar de comprar cosas si usted le gusta andar de shopping y con no gastar mucho pues hay ahora un montón de comerciales como eso donde usted puede venir a disfrutar hay otro lugar donde vienen por mayoreo hay este lugar donde todo puede comprar por unidad pero la verdad hay opciones para que usted se venga y disfrute de comprar cosas chinas en el salvador así que nos vamos viendo y nos despedimos michi nos puede seguir en las redes sociales así es aparecemos como ulises blog sb así que nos despedimos y nos vemos por el próximo vídeo chao bye y